En tus brazos encuentro la felicidad que tanto he buscado por todos estos años. Eres mi amor, mi luz, mi sol. Y más, más que eso. Tu risa es una melodía tan hermosa que no se compara a ninguna canción. Melodía que mi alma encanta y fascina. Mi novia, mi vida, mi dulce fragancia eres tú. Y sin pensarlo, cada vez que te encuentro te convierto en mi todo. Quiero que sepas que me encantas completamente. Y que me tienes loco por tu amor. Te amo mi amor, solamente quiero ser para ti. Te amo mi amor, siempre puedo subir. Te amo muy �cente y vamos a darle like. Te amo.